Ministerio del Interior que lo realizamos específicamente en Milagro, Guayaquil, Durán y San Borondón donde logramos la aprehensión de 13 individuos que eran y obviamente que tenían en su poder en ese momento 70 kilos de marihuana y cerca de 10 kilos de cocaína. Estos individuos son los principales distribuidores, no expendedores, son los principales distribuidores, entre otros de los lugares que proveían estos individuos la droga es justamente el Cerro Las Cabras, Monte Sinaí, en toda la zona obviamente de Pascuales. Lamentablemente esta estructura criminal que se proveía de droga tanto de Colombia como de Perú estaba liderada por dos policías en servicio activo, dos cabos lastimosamente de la policía. se toma también la decisión de operar de manera inmediata contra esta estructura criminal y aprender y poner a órdenes de la justicia también a esos dos policías en servicio activo. Este vuelve a ser un mensaje directo, un mensaje contundente, no solamente para aquellos individuos que están delinquiendo alrededor del microtráfico, sino también para algunos pocos policías que lastimosamente todavía están haciéndole daño a la sociedad. Finalmente otro operativo importante que hemos logrado concretar, que lo hemos denominado también es del Impacto 2, para consolidar nuestra soberanía ciudadana y es el operativo que realizamos en la ciudad de Quito, donde hemos desarticulado la estructura de distribución de droga de la zona de la Damer, de Ponciano y de Cárcel en Bajo. Hemos aprendido a nueve individuos. Lastimosamente entre estas personas también se encuentra un menor de edad que ya fue aislado y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Con estos dos golpes importantes al microtráfico, a la distribución de microtráfico, ponemos nuevamente en evidencia que el accionar de nuestra policía, de la subdirección de microtráfico, en conjunto con el GEMA, con Criminalística y en coordinación con la Fiscalía, está claramente encaminada a desbaratar y a continuar con esta guerra directa contra estos traficantes de droga. Ministerio del Interior